Desde el 2010 han participado cerca de 95 artistas, cantantes, músicos y estudiantes de la universidad que han demostrado su talento en el escenario de 10 voces modelo. Un concierto con historia y que hoy ya es tradición, llega ahora con la emoción de recibir de nuevo al público y a las 10 voces de este 2021. En esta edición queremos invitarte a disfrutar de la música en un momento en el que ésta se ha convertido más que nunca en esa voz universal que une fronteras. 10 temas, 10 países, 10 voces. Buenas noches, ¿cómo están hoy? Muy bien, yo creo que están más felices. ¿Cómo están hoy? Nosotros estamos más que emocionados por regresar al concierto en vivo de 10 voces. El año pasado extrañamos ver el auditorio lleno de gente, con mucho ánimo, con mucha buena vibra y estoy segura de que los músicos que están aquí atrás están más que emocionados de compartir su talento con ustedes el día de hoy. Le damos la bienvenida a las autoridades de la universidad modelo que nos acompañan, a los maestros, a los alumnos, a las familias y amigos que vienen a apoyar esta noche a nuestras 10 voces. Esta noche es especial porque estamos haciendo un donativo. La universidad duplicará el monto recaudado para otorgarlo a las dos causas de esta edición del concierto. Y les voy a platicar un poquito. Las unidades de atención en hospitales de la Escuela de la Salud, que son la unidad de atención, enseñanza e investigación en psicología de la salud, con sede en el Hospital de la Amistad Corea México y una más en el Hospital Regional Benito Juárez del IMSS. También vamos a estar realizando un donativo para la ONG El Hombre sobre la Tierra, quienes trabajan en el oriente de Yucatán con proyectos de soberanía alimentaria, diversificación productiva y desarrollo humano. Y este apoyo será destinado especialmente para su proyecto Nutrir para el Futuro. Así que yo les pregunto antes de comenzar, ¿ya están listos? ¡Sí! ¿Seguros? ¡Sí! Qué bueno porque hoy vamos a empezar con una sorpresa, ¿ok? Vamos a iniciar con todo en este regreso al concierto en vivo y sin más por el momento, vamos a iniciar con un homenaje a quien ha dejado un legado desde Yucatán para el mundo. Para esto tenemos una sorpresa con unos invitados especiales de lujo. Con ustedes recibamos con un fuerte aplauso un tributo a Armando Manzanero. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Como yo te amé Jamás te lo podrás imaginar Pues fue una hermosa forma de sentir De vivir, de morir Y a tu sombra seguir Así yo te amé Como yo te amé Ni en sueños lo podrás imaginar Pues todo el tiempo te pertenecí Ilusión no sentí Que no fuera por ti Así yo te amé Como yo te amé Por poco, mucho tiempo Que me quedé por vivir Esperbo que jamás podré volver a repetir Comprendo que fue una exageración Lo que yo te amé Como yo te amé No creo que algún día Me lo quieras entender Tendrías que enamorarte Como lo has hecho de ti Para así saber Para así saber Cuánto yo Te amé Voy a apagar la luz Voy a apagar la luz Para pensar en ti Y así Y así Dejar volar A la imaginación Allí Allí Donde todo lo puedo Donde no hay imposibles ¿Qué importa Vivir de ilusiones Si así soy feliz? Si así soy feliz ¿Cómo te abrazaré? ¿Cuánto te besaré? Mis más ardientes anhelos En ti realizaré Te morderé los labios Me llenaré de ti Y por eso voy A apagar la luz Para pensar en ti Contigo aprendí Que existen nuevas Y mejores emociones Contigo aprendí Conocer un mundo nuevo De ilusiones Aprendí Que la semana Tiene más de siete días A ser mayores Mis contadas alegrías A ser dichosa Yo contigo Lo aprendí Contigo aprendí Ver la luz El otro lado De la luna Contigo aprendí Que tu presencia Que tu presencia No la cambio Por ninguna Aprendí Que puede un beso Ser más dulce Y más profundo Y más profundo Que puedo irme Mañana mismo De este mundo Las cosas buenas Ya contigo Ya contigo Las viví Y contigo aprendí Que yo nací El día en que Te conocí Muchas gracias Bienvenidos Muchas gracias Muchas felicidades Y con esto arrancamos La noche de hoy Vamos a darle también Un fuerte aplauso A la dirección musical De las diez voces Con el maestro Antonio Vázquez Y la compañía artística Acústico Y más Un fuerte aplauso A los chicos Que nos acompañan Esta noche Vamos a hacer un viaje Vamos a visitar Diez países A través de la música Y el primer país Que vamos a visitar Es Chile Y va a estar con nosotras María Jesús Echeverría De Ingeniería Mecatrónica Vamos a darle Un fuerte aplauso Hola soy María Echeverría Del séptimo semestre De Ingeniería Mecatrónica Y escogí Tu falta de querer De Mon Lafer La escogí Porque siento Que es una canción Que expresa Demasiadas emociones De amor Odio Rencor Y expresa Muy bien En el escenario Espero que les guste Espero que les guste Que les guste Requémos a vivir Que les guste Veo A nutrir infinity Jalés Angelo Guiles Hoy volví a dormir en nuestra cama y todo sigue El aire y nuestros datos, nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Te quiero ver, aún te amo y creo que hasta más que ayer La hiebra venenosa no te deja ver Me siento mutilada y tan pequeña Ven y cuéntame la verdad Ten piedad y dime por qué No, 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 no Cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Hace un mes solía escucharte y ser tu cómplice Creí que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera Ahora dormiré muy profundamente para olvidar Quisiera hasta la muerte para no pensar Me borro pa' olvidar esta amargura Ven y cuéntame la verdad Ten piedad y dime por qué No, 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 no Cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer No, 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 no Cómo fue que me dejaste de amar y cuéntame la verdad, ten piedad y dime por qué, no, 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 no. Cómo fue que me dejaste de amar, yo aún podía soportar tu tanta falta de querer. Muchas felicidades, María, Jesús y hace un momento para el show sorpresa nos acompañaron Aide Méndez, coordinadora administrativa de la Escuela de Ingeniería y Carlos Sauri Quintal, nuestro director general, quien nos ha acompañado y animado para que se diera este primer momento y ya que concluye el viaje a Chile, nos vamos a Estados Unidos. Va a estar con nosotros Evan Mechs de Ingeniería Biomédica con un poco de música en inglés. Vamos a darle un fuerte aplauso a Evan. Hola, ¿qué tal? Yo soy Evan, elegí la canción de Can't Take My Eyes Off You. Soy el séptimo semestre de Ingeniería Biomédica y espero que les guste esta canción. La elegí porque personalmente transmite muchos sentimientos, en este caso el amor es el que predomina entre todos ellos. Espero que la disfruten tanto como yo. You're just too good to be true, can't take my eyes off of you, you'd be like heaven to touch. I want to love you so much, I want to love you so much, I want to love you so much. I take out of my life, you're just too good to be true, can't take my eyes off of you. I want to love you so much, I want to love you so much. Take my eyes out of you Dizze! I love you baby And if it's quite alright I need you baby You are the lonely night I love you baby Trust in me when I say Oh pretty baby Don't bring me down I dream Oh pretty baby Now that I've found you stay And let me love you baby Let me love you You're just too good to be true Can't take my eyes out of you You'd be like heaven to touch I wanna hold you so much At long last love has a run I thank God I'm alive You're just too good to be true And take my eyes out of you And take my eyes out of you You're the lonely night I love you baby Trust in me when I say мной Oh pretty baby Don't bring it down, I drink, oh pretty baby Now that I find you stay And let me love you, baby Let me love you Gracias Muchas gracias, Evan Un fuerte aplauso al muchacho Que vino a poner un poquito romántica la noche Y ahora vamos a viajar al Reino Unido Y nos va a llevar Xavier Chavi Pousarguez de Diseño Interactivo Vamos a recibir a Xavi con un fuerte aplauso ¿Qué onda? Yo soy Xavi Pousarguez Primer semestre de Diseño Interactivo Les voy a cantar The Scientist de Coldplay Que para mí es un clásico del rock británico moderno hoy en día Entonces, es una canción hermosa Espero la disfruten Xavi Pousarguez de Diseño Interactivo I'm coming up to meet you And tell you I'm sorry You don't know how lovely you are I had to find you I had to find you And tell you I need you And tell you I set you a power Tell me your secrets Tell me your secrets And ask me your questions Oh, let's go back to the storm Running in circles Coming up to meet you Coming up to meet you It's on the science of power Nobody said it was easy Oh, it's such a shame for us to walk Nobody said it was easy No one ever said it won't be this hard Oh, take me back to the storm Oh, take me back to the storm No one ever said it was easy Questions of science And science and progress Do not speak as loud as my heart You tell me you love me Come back and haunt me Oh, when I rush to the storm You're running in circles I'm chasing our tails Coming back as we are Nobody said it was easy Oh, it's such a shame for us to walk Nobody said it was easy Nobody said it was easy No one ever said it would be this hard Oh, take me back to the storm 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Dónde está la porra de Xavi? ¿Dónde están los fans de Xavi? ¡Bientos! Ahora nos vamos a México y nos va a acompañar César Cepeda de Ingeniería Automotriz Vamos a recibirlo con un gran aplauso Soy César Cepeda estudiante de Ingeniería Automotriz Escojí la canción Te voy a perder que siento que es un tema muy bonito y aparte es algo diferente a lo que estoy acostumbrado y espero que lo disfruten mucho con un gran áfio con un gran áfio No te vayas, quedan palabras Frases del alma y entre ellas no está la luz No me espera por Dios Faltan es arte, no es acariciarte Además de promesas, de esas que hay que cumplir No te puedes ir Ponte cabezas sin piezas Los males, los sueños que apenas comienzan Tú eres un error, nadie más va a poner en tu boca su amor No como yo Te amo sin miedo, te amo no vale Te amo sin tiempo, te amo, te alejo, sé Te perderé Te amo dormida, te amo en silencio Te amo mi vida, te amo lo siento y no hay nada que yo pueda hacer En cuanto cruces la puerta, te voy a perder No te vayas, se unen el café, no es al gusto Yo sé que lo has visto en mí lo mejor No te vayas, se unen el café, no es al gusto No te vayas, se unen el café, no es al gusto No te vayas, se unen el café, no es al gusto En cuanto cruces la puerta, te voy a perder Te amo dormida, te amo en silencio Te amo mi vida, te amo luciendo Y no hay nada que yo pueda hacer En cuanto cruces la puerta, te voy a perder Te voy a perder Muchas gracias César, muchas felicidades Otro aplauso para nuestro amigo que está cantando el día de hoy Con guitarra eléctrica en vivo y toda la cosa Ahora nos vamos a un lugar con mucho ritmo Con mucho sabor y mucha historia Nos vamos a ir a Cuba Y para ello va a estar con nosotros Cristian Gómez de Lengua y Literatura Modernas Vamos a recibir a Cristian con un fuerte aplauso Hola, soy Cristian Alondra Estudio en el tercer semestre de Literatura Y a mí me tocó Cuba Y escogí a Silvio Rodríguez con La Maza Interpretada por Mercedes Sosa Sobre todo porque creo que es una canción Que refleja muy bien distintas expresiones artísticas Tanto de la poesía como de la música Y es como un himno para la revolución Y para la fuerza ante el poder y la opresión Buenas noches Buenas noches Buenas noches Si no creyera en la locura de la garganta del Simpson Si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura Si no creyera en la balanza en la razón del equilibrio Si no creyera en el peligro Si no creyera en la esperanza Si no creyera en lo que agenció Si no creyera en mi camino Si no creyera en mi sonido Si no creyera en mi silencio ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera? La masa sin cantera Un amasco hecho de cuerdas y tendones Un revoltijo de carne con madera Un instrumento sin mejores rescandores ¿Qué lucesitas montadas parecían? ¿Qué cosa fuera, corazón? ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera? La masa sin cantera Un testaferro Un testaferro del traidor de los aplausos Un servidor de pasado Un copa nueva Un eternizador de dioses del ocaso Júbilo hilo Un jubilo hílico Un trapo y lente cuera ¿Qué cosa fuera, corazón? ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera? La masa sin cantera Si no creyera en lo más duro Si no creyera en el deseo Si no creyera en lo que creyó Si no creyera en algo puro Si no creyera en cada herida Si no creyera en la que ronde Si no creyera en lo que esconde Hacerse hermano de la vida Si no creyera en quien me escucha Si no creyera en lo que duele Si no creyera en lo que queme Si no creyera en lo que lucha Y que cosa fuera, que cosa fuera La masa sin cantera Una masa y cocho de cuerdas y tentones Un revoltijo de carne con madera Un instrumento sin mejores resplandores Que lucecitas montadas parecen Que cosa fuera corazón, que cosa fuera Que cosa fuera la masa sin cantera Un instrumento sin mejores pretensiones Un servidor de pasado en copa nueva Un jugo y lo hervido con trapo y la antecuela Que cosa fuera corazón, que cosa fuera Que cosa fuera la masa sin cantera Gracias Guau, guau, que gran voz, que gran interpretación ¿Cómo se le están pasando esta noche? ¿Bien? ¿Cómo sigue el ánimo? ¿Bien? Bien Ya estamos casi a la mitad Bueno, un poco más de la mitad De este concierto Y ahora nos vamos a ir hasta España Y nos va a llevar Constanza Mar Y ella es invitada del taller de canto Vamos a recibirla con un fuerte aplauso Y a seguir gozando de la música esta noche ¡Gracias! 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 Si fuera más guapa y un poco más lista Si fuera especial, si fuera de revista Tendría el valor de cruzar el vagón Y preguntarte quién eres Te sientas en frente Te sientas enfrente Y no te imaginas Que llevo por ti Mi palabra más bonita Y aunque te venza Que amamos teso al cristal Sientan mis pupilas De pronto me miras Te miro y suspiras Y cierro los ojos Apartas la vista Apenas respiro y me hago pequeñita Y me pongo a temblar Y así pasan los días De luz abiertas Como las golondrinas Del pobre mam De bequerra, estación, estación En frente de tú y yo No tienes mi relación De pronto me miras Te miro y suspiras Yo cierro los ojos Tú apartas la vista Apenas respiro y me hago pequeñita Y me pongo a temblar Y entonces se ocurre Despierta mis labios Pronunciando tu nombre Tarta modeando Supongo que piensas Que chica más tonta Y me quiero morir Pero el tiempo se para Y te acercas diciendo Que no te conozco Y ya te echaba de menos Cada mañana Rechazo el directo Y elijo este tren Y ya estamos llegando Mi vida ha cambiado Un día especial Este once de marzo Me tomas la mano Y éramos un túnel Que apaga la luz Te encuentro la cara Te encuentro la cara Gracias a mis manos Me vuelvo valiente Y te beso en los labios Dices que me quieres Y yo te regalo El último soplo De mi corazón Te encuentro la cara Muchas gracias A Constanza Mar Qué linda interpretación De esta canción Tan bonita A mí me gusta mucho Espero que ustedes también Y vámonos a Venezuela Va a estar con nosotros Tamara Hermosillo Estoy segura De que más de una persona Va a conocer esta canción Así que No tengan pena De cantar De acompañar a los músicos Que están el día de hoy De aplaudir Y de echar porras Y un aplauso más A el grupo acústico Y más Que nos está acompañando Esta noche Recibamos con esta Esta misma emoción A Tamara Hermosillo Hola Soy Tamara Hermosillo Soy estudiante En el sector de psicología En tercer semestre Y hoy voy a cantar Me va a extrañar La Ricardo Montaner Escogí esta canción Porque es una canción Con bastante emoción Y creo que sería divertida Que petaran en el escenario Espero la disfruten Gracias a todos Gracias a todos Cada palabra que le puse Le hacía sobrar No era raro verla en el jardín Corriendo atrás de mí Yo dejándome alcanzar sin duda En el frontil En la vida de alguna cosa soy En la novela, en la televisión Rondarnos dos Jugar eternamente el fuego limpio De la seducción Y las peleas terminarlas siempre Soy yo Me va a extrañar al despertar Sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque así me va a sufrir Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando te hará sufrir Cuando te hará sufrir Te acarició Yo me voy a ir a ir a una aventura De luz Se divertía con mis opulencias Me voy a ir a ir Y sentirá con mis opulencias Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el suspiro será por mí Porque el destino no hará sufrir Me va a extrañar Y sentirá que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando te hará sufrir Y acariciar Y sentirá que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando te hará sufrir Cuando te hará sufrir Me va a extrañar Muchas gracias Síganla pasando bien Muchas gracias Tomar un fuerte aplauso para Tamara Ahora quisiera invitar Al director general De la Universidad Modelo El maestro Carlos Sauri Quintal A que nos acompañe Con unas palabras Carlos, ¿dónde anda Carlos? Un fuerte aplauso Para el director general también Bien, pues nada Buenas noches a todas No quiero interrumpir La verdad es que yo me la estoy pasando muy bien Así que el momento protocolario No es el mejor Pero nada más decir que Primero es muy emocionante Volver a estar aquí En un espacio De manera presencial Con los cuidados que tenemos que Llevar a cabo Pero otra vez aquí Ocupando una butaca Y disfrutando del talento De nuestros estudiantes Agradecer que hayan acudido Agradecerle a los estudiantes El tiempo dedicado A Tony En la dirección musical A Rosana En la coordinación de cultura A nuestros músicos De grupo acústico A los estudiantes Que son músicos también Que han estado participando Y nada La verdad es que Lo único que quería expresar Es que como autoridades De esta institución Estamos muy contentos De ir retomando estos espacios Y sobre todo En estos momentos En donde necesitamos Espacios de expresión Que nos generen emociones positivas Y creo que eso es lo que estamos viviendo Esta noche Así que sin más Les dejo continuar Con el gran concierto Y a disfrutar El gran cierre Buenas noches Y muchas gracias Bienvenidos y bienvenidas Muchas gracias Ahora nos vamos A Italia Ya estamos casi En la recta final Y va a acompañarnos Daniela Morgan De Ingeniería Biomédica Vamos a recibirla Con un gran aplauso Y mucha emoción Esta noche Yo soy Daniela Morgan De quinto semestre De Ingeniería Biomédica Y yo voy a cantar Una canción de Laura Pausini Que se llama En cambio no Porque es una artista italiana Muy reconocida En México Y que yo adoro mucho Entonces espero que la disfruten Quizás bastaba respirar Solo respirar Muy lento Recuperar cada latido en mí Y no tiene sentido Ahora que no estás Ahora donde estás ¿Ahora dónde estás? Porque yo No puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí Yo te esperaré hasta el fin En cambio no Hoy no Hay tiempo de explicarte Y preguntar Si Te amé lo suficiente Yo estoy aquí Y quiero hablarte ahora Y ahora Que se rompen en mis días Las cosas importantes Esas palabras Que nunca escucharás Y las sumerjo en la mente Dejándolas salir Son todas para ti Una por una aquí Las sientes ya Besan y se posarán Entre nosotros dos Si me faltas tú No las puedo repetir No las puedo pronunciar En cambio no Me llueven los recuerdos De aquellos días Que corríamos al viento Quiero soñar Que puedo hablarte ahora Ahora Que en cambio no Hoy no Hay tiempo de explicarte También tenía Ya Mil cosas que contarte Y frente a mí Mil cosas que me arrastran Junto a ti Mil cosas bastaban respirar Solo respirar Muy lento Hoy ya es tarde Hoy en cambio no Gracias Muchas gracias Daniela por la interpretación de la canción En cambio no Vamos con la penúltima voz Ya casi se está acabando este evento Pero no por eso vamos a desanimarnos Al contrario, vamos a animarnos todavía más Para recibir con un fuerte aplauso A Elisa Araujo Que va a cantar una canción Del país de Colombia Con la licenciatura en comunicación Un fuerte aplauso a Eli Me llamo Elisa Araujo Y pertenezco a la carrera de comunicación La canción que elegí es Pies de escasos de Shakira Porque creo que el tema es muy bueno para reflexionar El país que me tocó es Colombia Entonces yo pensé directamente en ella Y siempre he sido muy fan Y al mismo tiempo esta canción es muy movidona Y está muy buena para divertirse en el escenario Perteneciste a una raza antigua De pies descalzos y de sueños blandos Fuiste por polvo Eres piensa Que el hierro siempre al calor es blando Tú mordiste la manzana Y renunciaste al paraíso Y controlaste una serpiente Siento igual que así lo quiso Por milenios y milenios Permaneciste desnudo Enfrentando a dinosaurios Bajo el techo y sin escudo Y ahora estás aquí Y en doce veces Cuando no te importó Un destino Tu destino Perteneciste a una raza antigua De pies descalzos y de sueños blandos Fuiste por polvo Y eres piensa Que el hierro siempre al calor es blando Construiste un mundo exacto De acabados tan perfectos Cada cosa calculada En su espacio y en su tiempo Yo que soy un caos completo Con las entradas Las salidas Los nombres y las medidas No me caben en los sesos Y ahora estás aquí Queriendo ser feliz Pero no te importó Un destino Tu destino Perteneciste a una raza antigua De pies descalzos y de sueños blandos Fuiste por polvo Y eres piensa Que el hierro siempre al calor es blando Perteneciste a una raza antigua De pies descalzos y de sueños blandos Fuiste por polvo Y eres piensa Que el hierro siempre al calor es blando Saludar al vecino Acostarse una hora Trabajar cada día Para vivir en la vida Donde está solo aquello Y sentir solo eso Y que Dios nos ampare De malos pensamientos Fugir con las tareas Asistir al colegio ¿Qué diría la familia? Si eres un fracasado Fugir siempre en zapatos No hagas ruido en la mesa Pusame Dios fielada Si colmas a las fiestas Tus personas se casan Sombré antes de entreitas Y no vestirán santos Aunque así no lo quieran Las fiestas de 15 Es mejor no olvidar Una fina champaña Y bailar bien el vals Y bailar bien el vals Gracias Fuerte aplauso para Eli ¿Dónde está la porra de Eli? Hola papás Y vámonos con la última voz Ya vamos a viajar al último país Vamos a irnos con Puerto Rico Y nos va a acompañar Carlos Daniel García De la Escuela de Derecho Carlos Daniel ha estado con nosotros Desde que inició la licenciatura Este es su cuarto concierto Y el último Porque ya es su último año De la carrera Así que vamos a recibirlo Con mucho amor Con mucha felicidad Para escucharlo Cantar la canción Sueña Un fuerte aplauso Para Carlos Daniel Hola Soy Carlos Daniel García Soy estudiante De la licenciatura en Derecho Y escogí la canción De Sueña De Luis Miguel Porque es una canción Que realmente Para aquellos Aquellas personas Que están pasando Por un momento muy difícil O tienen algunas metas Es una canción Que te hace Querer soñar Y pensar que algún día Todo va a estar bien Y todos los sueños se cumplen Hola, ¿cómo están? Quiero robarme unos minutitos Para decir unas cosas En primera quiero Pedirles un fuerte aplauso A estos grandes músicos Que están aquí Atrás de mí Me han acompañado Estos Este último año Ya han estado Muchísimos más Estoy muy agradecido De verdad Con el talento que tienen También quisiera pedirle Un aplauso A estas Nueve grandes voces Que han Estado por aquí Un aplauso Por favor Realmente Es un momento Donde nosotros Podemos Sacar Podemos Desestresarnos Podemos Expresar Lo que sentimos Y pues Realmente Son Profesionistas Van A terminar La licenciatura En ingeniería No nos dedicamos A esto Y por eso Pues creo que Sí tiene Un mérito grande El hecho De que Estamos parados En un escenario También quisiera Agradecer muchísimo A la Universidad Modelo Por permitirnos Este espacio Para poder cantar Para poder expresarnos Como estudiantes Así que por favor Sí les pido Un gran aplauso A la Universidad Modelo Por todo lo que han hecho Y que Pues aquí estamos todos Y pues bueno Ya Para que Pueda cantarles Este Quiero decirle Que al final Al final De estos cuatro años Al final De todo 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 Lo que hemos pasado Y todo lo que están aquí Siempre se van a quedar Sus aplausos Tatuados En nuestros oídos Entonces Estoy agradecido con eso Me quedo con él Me llevo con eso Y pues Voy a cantarles para ustedes Esta canción Y pues espero Y les guste muchísimo Aplausos Llega perfecto Es muy posible si no estás decidido Sueña que no existen fronteras Y amor sin barreras No mires atrás Viven con la emoción de volver a sentir a vivir Siembra en tu camino Un nuevo destino Y el sol brillará Por donde las almas se unan en luz La bondad y el amor renacerá Y el día que encontremos Este sueño cambiará No habrá nadie que destruya De tu alma y la verdad Sueña 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 Amor sin barrera, amor sin barrera, no vienes atrás No, es muy posible si tú estás decidido Suena con un mundo distinto, con un mundo donde todos nos guían Y donde las almas se unan en luz La bondad y el amor renacerán Me sueña, me sueña Tú Sueña Otra, no es cierto, todavía no hay otra Pero vamos a darle otra vez un fuerte aplauso a Carlos Daniel en su concierto de 10 voces de despedida Ha sido una noche muy linda, muy emotiva Y creo que todos estamos más que felices de volver a compartir este espacio Y de volver a coincidir Y de seguir disfrutando del concierto de 10 voces de la Universidad Modelo Quisiera invitar a la Coordinadora de Cultura La licenciada Rosana Díaz Para que nos acompañe a dar unas palabras y dar el cierre de esta noche Un aplauso fuerte para Ros, quien es quien organiza este evento y todos los talleres de la Coordinación de Cultura de la Universidad Un fuerte aplauso, Ros Muchísimas gracias Bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos de los talentos del 2021 Y sobre todo muy contentos de verles, de que hayan llegado esta noche Porque de verdad que los chicos tienen semanas preparando el proyecto y están muy emocionados de verles aquí Pues a mí me toca dar un poquito, algunos agradecimientos Porque hay muchas personas involucradas en realizar este proyecto Pero antes me gustaría invitar a todos los artistas y talentos que estuvieron en este escenario esta noche Que pasen por aquí, incluido por favor Aide y el director Carlos Y pueden pasar de este lado para que despidamos este concierto como se debe Con unos aplausos especiales Y mientras ellos toman el escenario de nuevo para despedirnos Me gustaría hacer algunos agradecimientos especiales Y nos gustaría agradecer mucho a través de la Coordinación de Cultura El apoyo para la organización del evento Al maestro y director de música Tony Vázquez Quien se encarga de dirigir el talento y de ensayar con los muchachos También por supuesto a sus músicos de acústico y más Y a los músicos que también son estudiantes de la universidad y colaboran en el proyecto También nos gustaría agradecer al staff del taller de canto Quienes nos estuvieron apoyando muchísimo para la logística del evento Al equipo de unidad de producción audiovisual Quien hace posible todo lo visual que estuvimos viendo Y la postproducción de nuestro evento A la dirección general por supuesto Por siempre orientarnos, guiarnos y darnos muchas ideas creativas Para que esta noche sea muy especial Y el concierto 10 Voces Siga siendo cada vez más una noche de tradición modelista Muchísimas gracias a todos ustedes Gracias por el apoyo Muchísimas gracias Carlos Aide Y a todos los alumnos Gracias Tony Y les damos ese aplauso como se merece Muchísimas gracias por haber asistido esta noche Nos vemos el próximo año con más talentos Hasta luego Gracias 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 ¡Gracias!